Muy bien, y un día como hoy, además de hablar de el festival de jazz y escuchar muy buena música para este día de lluvia y los que vienen, porque me parece que van a seguir así incluso hasta el domingo, es una buena oportunidad para hablar de cine, de cine bafisi, porque no, de la película Bandido, con Osvaldo Laporte y con su director y con sus ideólogos y con sus productores, la película Bandido, de la cual Diego ha hecho menciones ya en Punta la M y ahora va a seguir contándonos al respecto. Diego, adelante. Sí, Paula, hora de charlar con Luciano Juncos, el director de esta película cordobesa que va a estar abriendo El Bafisi, que es uno de los festivales de cine independiente más importantes del continente. Me imagino las emociones, las sensaciones que esto debe provocarle a un cordobés la oportunidad de mostrar su película en semejante lugar, como es El Bafisi, que año tras año nos cautiva y siempre andamos buscando a ver qué hay de lo nuestro, o cercano de aquí, de nuestra ciudad y provincia, para comentarles. En esta oportunidad, en la mismísima apertura, ¿está Luciano en comunicación con nosotros? ¿Lo recibimos? Luciano, buen día. Hola Diego, buen día. Muchas gracias por invitarme. Acá estamos desde Buenos Aires. Bueno, justamente queremos saber a horas del inicio de cómo va a ser esta presentación de bandido, cómo la imaginás y cómo les llegó la oportunidad de ocupar ese lugar. Bueno, nada, acá estamos entre una cosa y la otra, todavía no hemos podido frenar un minuto para ver cómo va a suceder, para frenar, para ponerse expectativas y esas cosas. Estamos, viste, constantemente trabajando hasta el último momento. Por lo cual, bueno, a uno lo toma medio de sorpresa. En un abrir y cerrar de ojos ya estás por ahí presentando la película, llegó el momento. Y bueno, así nos llegó el momento. Hasta muy poco tiempo estábamos trabajando. Estábamos trabajando en el estreno comercial. Presentamos la película al festival para ver si les interesaba programarla o no. Y bueno, cuando nos enteramos fue una alegría inmensa. O sea, que no solo la hayan decidido incluir en el festival, sino que además sea la apertura. ¿En qué momento, contanos un poco los horarios, cómo está programada la presentación de bandido y en general cómo está ideada la experiencia para que el espectador la pueda seguir? Bueno, bandido es parte de un poco de esto nuevo que se está dando, que es distintas formas de ver el cine. Que tenemos hoy en día con plataformas, con televisión. Y vamos a tener la posibilidad de que todas las personas puedan ver bandido de una forma u otra. Digamos, tenemos un estreno que es en sala comercial que va a empezar el día de mañana. O sea, después de lo del Bafis y de hoy, que nos presentamos en Parque Centenario con la película. Luego del Bafis y mañana arrancamos con el estreno comercial que tiene muchas instancias. Una instancia televisiva por Cinear, por el canal de Cinear, que va a tener dos repeticiones, mañana y el sábado. Y después tenemos toda la semana programado en Cinear Play, que es la plataforma de cine argentino, donde se puede ver producciones de cine argentino a través de plataformas. Que bueno, eso va a estar durante toda una semana, de manera gratuita, solamente necesitas tener tu usuario, que lo registrás y ya podés disfrutar de las pelis. Y vamos a estar una semana en sala para la gente que te gusta ir a la sala y que le gusta ver la peli en el cine, obviamente es otra experiencia, en Buenos Aires. Y a partir del 25 estaremos una semana en sala en Córdoba, en Showcase y Cinecruz Municipal. Viendo si podemos después empezar a buscar salas para el interior de la provincia. Contanos un poco el argumento de qué va Bandido, de qué se trata. ¿Luciano? Bueno, tenemos alguna demora en la comunicación. No sé si Luciano me estás escuchando en este momento, a ver si podés. ¿Bandido? Sí, ahí está. Sí, sí, por favor, contanos del argumento de Bandido. Ahí te escucho. Ahí tenemos algún problemita ahí con el audio. Te recibimos. ¿Bandido es una película que cuenta la historia de un reconocido cantante de música popular en la ficción? Que bueno, después de un tiempo de haber cantado, de haber logrado todo lo que quería en su vida, llegó a un momento en el que quiere tirar la toaz. Y no puede encontrar las ganas de cantar, que era lo que había impulsado en su primer momento, su carrera. Y un poco la película lo que busca es eso. Es un personaje que va recuperando las ganas que él tiene de volver a hacer música, de volver a hacer arte y de volver a conectarse con la gente. En el elenco está Osvaldo Laporte, que ya de por sí es un gancho. Contanos también sobre eso, sobre a quiénes vamos a poder ver en escena en Bandido. Bueno, Osvaldo Laporte es el personaje principal, él le encarna el papel de bandido del músico. Pero también, bueno, hay actores españoles, Juan Manuel Lara, que es su manager, y Victoria Ríos, que es la hija del protagonista. También tenemos, bueno, un enorme elenco de actores cordobeses, Juan de Batisti, Hernán Alvarelos, Magdalena Combes, Maiko, que Maiko es justo el chico ahí que está justo en la imagen, y un montón de actores de Córdoba que terminan de escenar el elenco, que hay magníficos actores en la provincia. Pero bueno, un poco es un mix que también responde a nuestra producción, que es una coproducción entre Córdoba, Buenos Aires y España. Entonces tenemos técnicos, no solo actores, sino también parte del equipo del staff de los tres lugares. Me imagino que las emociones también son compartidas, ¿no? Por este regreso a las salas de cine, que se va dando de forma paulatina. Por ejemplo, aquí en Río Cuarto hemos empezado con una sala, pero estamos esperando el circuito comercial. Digamos, es como que de a poco se va consiguiendo esa especie de nueva normalidad, no con la cantidad de público que quieren, seguramente, pero es parte de esto nuevo que nos toca vivir a todos. De a poquito la cosa va y Bandido empieza su camino hoy mismo. Sí, y también eso que les decía es muy cierto, porque uno cuando trabaja la película para el cine, tiene otro nivel de detalle que por ahí uno no lo ve cuando lo ve comprimido en un celular o en un televisor. El trabajo para cine de un sonido 5.1, como se le dice, de cómo se ve la imagen en la pantalla sin distracciones, concentrado en el relato, es obviamente, quizás muy romántico, ¿no? En este momento, pero tiene un sentimiento especial. Y obviamente uno desea que la gente pueda tener esa experiencia. Pero bueno, tampoco, digamos, no reniego de que hoy en día las cosas por ahí cambian y pueden convivir al mismo tiempo a aquellos que no quieran ir al cine. Sí, pero yo recomiendo como realizador que aprovechemos estos momentos de apertura porque el trabajo que se le pone a una película en un exportado, como le decimos nosotros, final para cine, es distinto a el que se ve en la tele. Luciano, bueno, éxitos. Primero con el Bafisi hoy y a partir de mañana en todos estos circuitos que nos estabas comentando, con los que vamos a poder descubrir una película que es una coproducción, que tiene su pata cordobesa y que, por supuesto, nos tiene entusiasmados de vernos en ese aspecto, representados también en un festival tan importante. Todo eso empieza hoy. Luciano, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el contacto y espero que la puedan ver. Estaba Luciano Juncos, Paula, con algunas dificultades en el audio, pero creo que se entendió claramente, charlar un poco sobre lo que es este inicio de bandido para el público hoy. Que te digo que además el festival de cine, el Bafisi al que estamos haciendo referencia, se va a poder seguir por vivamoscultura.buenosaires.gov.ar, digamos, ese es el sitio para que, además de bandido, se interesen también por muchas otras producciones y alternativas que se van a poder ver en el marco de este mismo Bafisi. Otro de los que estábamos extrañando a vida cuenta de que la pandemia le cambió la vida y la agenda a todo el mundo. Entonces, recuperar el festival, recuperar las salas que de a poco se van integrando. Tener también a bandido en Cinear Play, viste que todos los jueves hablamos nosotros de esta experiencia de conocer el cine argentino en el canal, primero en Cinear TV a las 20 horas y después a partir del viernes en Cinear Play disponible por una semana. Bueno, todo esto que semana a semana les contamos es parte del entusiasmo que tenemos por el cine y por supuesto que si Córdoba está representada, ese entusiasmo tiene un aspecto adicional. Seguro. Bueno, mencionabas recién la plataforma de Cinear Play. Contar también es otra de las plataformas que habitualmente mencionas. Seguramente mañana, mañana jueves, vamos a tener más noticias de estas plataformas y los estrenos nacionales. Gracias, Diego. Estamos llegando al final de Puntal AM con un chubasco, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Un chubasco en el exterior de los estudios de Canal 4 con 14 grados de temperatura. Nos despedimos hasta mañana. La inestabilidad va a continuar, pero la información sigue, por supuesto, de la mano del mensaje directo y Marco Jure, que ya están listos para entrar a las 12 y media en punto. Mañana a las 10 nosotros tenemos nueva cita en Puntal AM, así que en nombre de todo el equipo, muchas gracias y que tengan linda tarde. Chau, chau.